¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Para el video de hoy les voy a enseñar cómo apliqué estas sombras de aquí sin usar brochas. Nomás usé mis dedos y unos productos que les voy a enseñar. Es un maquillaje que pueden hacer en solo 5 minutos si no tienen mucho tiempo. Y sí es un poco oscuro y dramático, pero sencillo, sin las pestañas postizas, nomás con pestañas naturales y pues es rápido de hacer. Así que espero y les guste el maquillaje y ojalá les ayude el tutorial. Antes de continuar quiero que me dejen muchos corazones amarillos en los comentarios si les gusta este maquillaje y ahora sí hay que empezar. Como pueden ver ya me limpié las cejas de abajo y no me voy a aplicar nada en el párpado. No voy a usar primer, corrector ni nada para las sombras porque primero voy a estar usando esta sombra de LA Girl Sun Kiss Glow Longwear Shadow Stick. Hay varias marcas que tienen productos así como este y se los voy a dejar en el botoncito que se ve en la pantalla que dice ver productos. Les va a salir la lista de los que me encantan y todos son económicos. Y bueno, esto lo voy a aplicar en todo el párpado hasta que el tono se vea parejo. No lo voy a aplicar más arriba de la cuenca, primero nomás en el párpado. Y este es un tono hermoso que queda en cualquier tono de piel y puede ser para la noche, así para salir una cita o algo así. Es bellísimo. Y bueno, pueden ver que ahí nomás lo tengo en el párpado, pero sí lo quiero más arriba de la cuenca. Aquí es donde es importante, ahora sí, de difuminarlo con el mismo producto, pero nomás con una mano ligera porque no quiero aplicar mucho el producto. Solo quiero poquito así para nomás difuminar la sombra y pues se va a mover un poco más arriba. Ayuda así estirando el párpado levantando la ceja y así para que se difumine mucho mejor. Y no lo voy a extender hacia la cola de la ceja, solo que quiero que esto quede así redondo, lo difuminado pues de la esquina interior del ojo hasta la esquina exterior. Pero si no, lo estoy diciendo levemente y pues también pueden usar su dedo si quieren nomás en toquecitos y lo hagan movimientos así como para hacia abajo sin aplicar mucho el producto más arriba de donde quiero que se vea difuminado. Claro, porque quieren hacerlo en pasos pequeños y poco a poco empezar a subir la sombra. Pero sí sigo cambiando así del producto, usando el producto pues, o mi dedo y así. Y claro, la verdad aquí es cuando ayuda si sí usan una brocha porque se va a difuminar más fácil y rápido. Pero nomás, o sea, les quería enseñar que nomás con el dedo sí se puede. O sea, no es necesario usar brochas porque sí se puede. Y así lo pueden dejar nomás con este tono en todo el párpado porque es bellísimo. Pero yo quería agregar un poco de doradito y para eso voy a estar usando esta otra sombra de Profusion. Voy a agarrar un poquito con mi dedo y así lo voy a aplicar en todo el párpado. O sea, igual como lo hice con la primer sombra también hasta arriba pues, más arriba de la cuenca. Y este paso nomás duró unos segundos porque no es nada que tengo que difuminar. Así nomás agregando un poco doradito encima de la sombra. Y también voy a agregar poquito en el lagrimal para que resalte un poco más el color morado. Morado, ¿cuál morado? Dorado. Y también pueden usar un iluminador de un tono doradito. Si lo tienen, así nomás en el lagrimal. Si quieren, en el hueso de la ceja. Pero así también con ese tono se ve bellísimo. Y ahora como no me voy a aplicar pestañas postizas, me voy a enchinar las pestañas y voy a estar usando el rimel Lash Stiletto de Maybelline. Me voy a aplicar dos capas y siempre empiezo desde la raíz hasta la punta. Cierro el ojo mientras tengo el cepillito ahí pues para empujar las pestañas hacia el cepillito y le doy vuelta al cepillito así para que cada pestañita tenga el producto. Me encanta, me encanta, me encanta cómo separa las pestañas esta brochita y pues aplicando la segunda capa no hace que las pestañas se llenen así de mucho producto, las deja muy bonitas pues. Y claro, también me voy a aplicar ese mismo rimel en las pestañas de abajo. Si quieren el maquillaje un poco más dramático, que sus ojos resalten un poquito más así que se vean un poco más grandes, apliquen la misma sombra, el tono oscuro en la parte de abajo, abajo de la raíz de las pestañas y así pues va a ayudar para que sus ojos se vean un poco más grandes. Pero yo no quería este maquillaje tan dramático así que decidí dejar esa área vacío y para la línea de agua decidí aplicarme delineador negro y eso sí hace que sus ojos se vean un poco pequeños. Así que si no quieren eso, brinquen este paso. Pero yo siento que eso acompleta el maquillaje porque pues se ve mucho mejor. Y bueno, así quedaron las sombras sin usar brochas y ya vieron que sí se puede. Nomás practiquen, tomen su tiempo pero sí es fácil de hacer usando esos productos los que les enseñé pues. Así que si eres principiante recomiendo que empieces con unos de esos y como dije se los voy a dejar en el botoncito que se ve en la pantalla. Nomás háganle un clic y ahí va a salir toda la lista de los que recomiendo. Pero bueno, quiero que me digan en los comentarios qué piensan de este maquillaje y díganme que le dan del 1 al 10. También no se les olvide a dejar corazoncitos amarillos si sí les gustó y por favor compartan este video con sus amigos y familiares. Y muchísimas gracias por todo su apoyo. Yo los quiero con todo mi corazón y los veo en el próximo video. Bye!